Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más al canal, como podéis comprobar por el título del vídeo de hoy os traigo un vídeo un poco diferente porque ha empezado un año nuevo, 2020, y la gente suele hacer el típico vídeo de propósitos para 2020, propósitos random, propósitos literarios, eso también lo veo mucho. Me apetició un montón subir este vídeo porque hace un par de días vi, no sé si fue un post o una story, no me acuerdo exactamente qué es lo que fue, que me hizo así, clic, que he hecho, clic. Se me ocurrió hacer un vídeo que no sé si se habrá hecho, supongo que sí, no lo sé, pero de esto se ha hablado 100% por lo menos en redes sociales porque de ahí he sacado un poco la idea, y es de propósitos que uno no debería de cumplir en año nuevo o en 2020, bueno, en este caso 2020 porque hemos empezado 2020, pero propósitos que no deberías cumplir en 2020, ya está, modificarlo un poco, puede que el título ponga 2020, pero propósitos que no deberías de cumplir al empezar un año nuevo, ya está, chimpón, se acabó, me lío más, madre mía, qué lío. Bueno, yo he tenido que apuntar todo de lo que quería hablar porque en este caso os voy a hablar nada más de 5, ya que si os hablaba de más, considero que ya no son propósitos que uno debería de cumplir porque hay algunos que me vais a decir, pero cómo que esto es un propósito que no, si es la mayoría de veces o siempre que te lo propones un sí de los top, ahora os explico. Es el propósito que se pone todo el mundo, pero es que todo el mundo, es que esto es muy fuerte, cada vez que empieza el año. Bueno, o es, o estáis pensando en ir al gimnasio, apuntarse al gimnasio o perder peso. ¿Una de dos? Bueno, perder peso sobre todo, la gente se pone o a dieta o lo que sea por las navidades, que ha comido de todo, yo me incluyo, he comido muchísimo, pero no me arrepiento de nada, la verdad. Primer punto, perder peso. Y me vais a decir, vamos a ver, vamos a ver, ¿por qué es un propósito que no debes cumplir? Y es, a ver, os explico. Yo lo digo porque yo este propósito, si no me lo he puesto años, no me lo he puesto, o sea, si no me lo he puesto todos los años, no me lo he puesto ninguno. Entonces, ¿qué pasa? Que se convierte en el típico propósito de año nuevo que nunca cumples. Considero que este propósito se llega a convertir en una obsesión que incluso te llega a provocar ansiedad. Hay gente que no, hay gente que sí. Para mí este punto es muy importante porque es algo que tiene que salir de ti. Si tú quieres perder peso, es algo que tiene que salir 100% de ti. Por mucho que tengas amigos, familiares que te estén diciendo, pues te deberías de perder peso, pues no sé qué, no sé cuánto. Para empezar, esa gente se puede meter la lengua por donde yo digo, ¿vale? Para empezar. Lo siento mucho, pero es que me toca las narices, la opinión de la gente respecto a cuerpos ajenos. No tiene nada que decir. Si tú no quieres cumplir este objetivo 100%, que nazca de ti, que tú sientas que estás preparado para lo que conlleva el perder peso, Eso que estamos hablando, yo ya no solamente hablo de perder peso por, venga, porque es el propósito de año nuevo, otra vez retomar la rutina, sino cuando ya lo necesitas o que ves que te vendría bien. Un camino que yo, por ejemplo, lo he vivido y es una cosa que todavía no he terminado, el tema de querer perder peso y estar en una buena forma física, etc, etc. Es un camino largo y es un camino duro en ciertas etapas. Hay etapas más duras, menos duras, tal, pero es una cosa que yo considero que cuando la gente se lo pone de objetivo, de los propósitos estos de año nuevo y tal, es un error obsesionarse con el tema. Y sobre todo, no pasa nada si decides empezar a perder peso en agosto, en diciembre, incluso antes de la navidad. Yo, por ejemplo, las dos semanas antes de las fiestas y tal, tenía, no una dieta súper, súper estricta, pero sí que dije, no voy a tomar nada de dulces, por mucho que compre mi madre turrón polvorones, no sé qué digo, no voy a tomar nada porque sé que me voy a inflar en vacaciones. Entonces, un poco de equilibrio. Del tema, por ejemplo, de apuntarse en el gimnasio, a lo mejor económicamente no te viene bien, a lo mejor puedes empezar ni siquiera apuntándote un gimnasio, yendo a la calle, pues, a dar paseos, o sea, no tiene ni que empezar a correr, porque yo pienso que mucha gente es, ve sinónimo de apuntarse al gimnasio y ya enseguida, pum, pérdida de peso, ahí está. No es tan fácil, no es tan fácil, lleva su tiempo. Este tema para mí es muy complicado, he querido incluirlo aquí, pero sí que sé 100% que voy a hacer en un futuro un vídeo relacionado con el tema pérdida de peso, dietas, un poco mi experiencia en todo ese ámbito, porque yo digo de verdad que yo llevo toda mi vida, que si con dietas, que si con el tema del peso, que si una burrada, que ahora yo estoy empezando a ser consciente que es algo que tiene que salir 100% de ti, que hay veces en las que hay que hacer oídos sordos, y que el tema este de año nuevo se apuntó en un gimnasio, me parece algunas veces un poco error, porque puedes llegar incluso a cogerle tirria a lo que viene siendo el deporte, tener una vida sana y tal, porque a mí me ha pasado. No entiendo que si tú quieres apuntar al gimnasio porque lo sientes y porque lo quieres y porque así te lo has puesto y chimpón se acabó, pues ya, muy bien, te vas al gimnasio o te pones a perder peso, lo que tú quieras, pero yo lo digo desde el punto de vista, o sea, no desde el punto de vista, sino desde la experiencia de año tras año ponerme este propósito y no comprarlo porque se convirtió en una obsesión. Segundo no propósito que tengo apuntado sería el de tener una dieta sana, sana, o sea, sí, sí, o sea, estos son propósitos que la gente se pone de verdad y yo lo de, sobre todo el de la dieta sana, yo creo que perder peso, gimnasio, dieta sana está todo más o menos en el mismo nivel o casi todo el mundo empieza el año con estos propósitos en lo más top. El tema de dieta equilibrada no significa ni poder pasar por delante de una cafetería y ver que hay bizcochos, galletitas y demás porque te entra ahí el ansia, no. Yo considero que somos personas muy extremistas y que tener una dieta equilibrada no implica que no puedas ni oler un trozo de bizcocho, es que me parece un error. No consumir nada de dulce ni nada de azúcar y tal, eso ya depende también de problemas de salud de cada uno, pero si tú no tienes ningún problema con el azúcar y nada y simplemente puedes comer cualquier cosa, me parece un error que uno de los propósitos que se ponga una persona en cuanto empiece el año sea adiós los dulces. Entonces, y lo que os digo, el tema del extremismo es que no lo entiendo. Ahora mismo estoy diciendo que no lo entiendo pero es que yo lo he hecho. O sea, yo lo he hecho de estar semanas y semanas y semanas sin tomar, es que nada, yo no sé, a lo menos poner dos semanas sin probar nada de dulce, pero no me estoy meditiendo ya en lo dulce, sino de llevar una dieta demasiado estricta conmigo misma y no causarme el efecto rebote de ganar peso, por ejemplo, relacionándolo un poco de que siempre que he hecho dieta era relacionado con la pérdida de peso, pero sí que relacionado con que de repente un día me levantaba y me quería comer una tarta así de grande, pero yo estaba obsesionada con comerme esa tarta. El tema de tener una vida más sana, más saludable, una dieta equilibrada, tal, yo considero que debería empezarse, si tú quieres llevar esto a cabo, el tener pues es una dieta más equilibrada, empezar por lo súper básico o pensar, vale, pues yo en todas las comidas me tomo una Coca-Cola, esta palabra es que nunca sé decir Coca-Cola, es que me cuesta. Bueno, pues elimínala o tómala de vez en cuando. Si tú tomas refrescos todos los días o tomas una cerveza todos los días a la hora de comer, pues a lo mejor planteate írtelo quitando poquito a poco o disminuir su consumo, que eso no implica que de repente digas hasta luego maricarme la Coca-Cola, que es que no me sale la palabra Coca-Cola, o sea, la Coca-Cola, la Fanta, lo que sea, la cerveza. Por ejemplo, he notado que me siento muchísimo más ligera, mi cuerpo se siente muchísimo mejor desde que he empezado a tomar en serio té verde, o sea, sí, el té verde, lo típico, lo que te dicen, toma té verde, toma té verde y tú nunca te lo tomas en serio. Yo por lo menos no me lo tomaba nunca en serio, o sea, no de tomármelo literal, sino que no pensaba que fuese a tener ningún efecto. Y os lo digo, estas cosas, el llevar una dieta, el ejercicio, no sé qué, no sé cuánto, es a largo plazo. O sea, ya os digo yo que podéis correr hoy 10 kilómetros y mañana estar con... lo único que vais a tener va a ser agujetas, yo os lo digo yo. Antes la constancia, entonces, ¿qué pasa? Que yo con estas cosas de el tema pérdida de peso, la dieta, no sé qué, se empieza con tanta intensidad a principio de año y quieres que todo mejore o ve resultados en muy poco tiempo que te acabas cansando. Entonces, por eso yo digo que estos dos son propósitos que tú te tienes que poner cuando tú los sientas, cuando los sientas en el sentido de que tú digas vale, pues estoy emocionalmente preparado para enfrentarme a esto porque no somos conscientes y esto es muy importante, que la salud emocional y la salud física van juntos, o sea, van de la mano. Y es una cosa que hasta que yo no fui consciente de ello y vi que estaba priorizando a la salud física o mi... ¿Cómo me sentía yo físicamente o me tenía que ver físicamente? Tenía que ver físicamente. A mi salud emocional no fui consciente de decir wow, no lo estoy llevando a la par, llevo una cosa aquí y la otra súper abajo que estaba intentando, que sin deporte, sin perder peso, no sé qué, todo demasiado estricto y a mí me estaba como que chocando muchísimo emocionalmente porque estaba un poco... no me sentía bien, no... Lo que os digo, no llevaba las dos cosas conectadas. Puede parecer una tontería pero es que llega el punto en el que tú como te obsesiones con el tema, con el tema de pérdida de peso, tener un cuerpo tal, comer solamente X cosa, como te obsesiones con eso... Ya te digo yo que las dos cosas... Es que no, 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 no. Yo lo digo por experiencia, de verdad. Es que yo no estaría viviendo esto si yo no hubiese vivido lo que es ver que una de las dos cosas no avanzaba o que avanzaba una al final volvía para atrás porque la otra tiraba... horrible, horrible. Tercer, no propósito para este año es no olvidar el pasado, tampoco obsesionarse con el futuro, sino vivir el presente. O sea, estamos siempre con el pasado y el futuro en boca, siempre los estamos mencionando y muchísimas veces nos olvidamos del ahora, del momento. Siempre se dice lo típico de que hay que pensar más en el presente, sí, pero es que parece que dejamos lo de pensar como que nos... como que pensamos en ese presente, en el ahora, pero no lo vivimos. La típica frase de pasado pisado, no, por favor, no. Yo eso es una cosa... Madre mía, eso es una cosa que yo lo pido en sobre y digo yo he hecho pasado pisado con cosas que yo no debería y que estoy procurando que ahora me sirvan sobre todo de aprendizaje. O sea, yo considero que el pasado te sirve de aprendizaje 100%, tanto lo bueno como lo malo. La paz mental, emocional, la paz que tú sientes, lo digo tal cual, cuando tú te dedicas a vivir en el ahora, o sea, lo que os digo, que el pasado sirva de aprendizaje para el ahora, pero tendemos muchas veces a pensar luego a largo plazo en el futuro. Casi nunca a corto plazo, que yo lo considero que obviamente habrá cosas que tú tengas que pensar a largo plazo. Evitar el pensar año nuevo, vida nueva. Es que yo además creo que tengo un... Yo tengo una miniatura de un vídeo que pone año nuevo, vida nueva del año pasado, creo. Y ahora yo lo pienso, nada había cambiado, ahí se queda, pero yo ahora lo pienso y digo, es que me parece un error, porque es como si quisiéramos tapar todo lo anterior, borrarlo, y yo en etapas de mi vida sí que lo hice, es decir, pues ahí se queda lo pasado, pero yo ahora lo pienso y digo, quiero que me sirva de aprendizaje, quiero que me sirva para poder seguir para adelante, tanto para seguir para adelante como para estar bien ahora y hacer las cosas en condiciones ahora. Tengo apuntado una frase que digo, que es que me ha quedado hasta chula, pongo que el pasado sirva de aprendizaje y el presente para afrontarnos a lo que venga en el futuro. ¡Wow! ¡Qué frase! O sea, por lo menos a mí me gusta como suena, pero bueno. Es eso, básicamente, que vivamos el ahora, pero el ahora es... ¿Ahora qué voy a hacer? Pues yo ahora, por ejemplo, me voy a cambiar, que no voy a salir así a la calle, me voy a cambiar y voy a salir con mis amigas a tomar algo. ¡Chimpón! ¡Se acabó! O sea, yo soy una persona que incluso... no solamente qué voy a hacer dentro de un mes, pero qué voy a hacer dentro de una semana, qué voy a hacer... Evitar eso, que sean un poco más las cosas que surjan, que es verdad que si la rutina, no sé qué, no sé cuánto. En definitiva, lo que quería decir con este propósito es pensar más en el presente, vivir el presente, que haya más objetivos a corto plazo que a largo plazo, porque los de corto plazo pues tardan menos en llegar, obviamente, y pequeñas cositas del día a día son las que realmente te pueden llegar a sacar una sonrisa, no necesitas que te pase lo más grande del mundo, ya sea, por ejemplo, que te toque la lotería, yo qué sé, lo primero que se me pasa por la cabeza, sino que, yo qué sé, que vayas metiendo un centímito en tu hucha todos los días y digas, ostras, estoy metiendo un centímito todos los días en mi hucha, lo estoy consiguiendo. Aquí os pongo un ejemplo súper random. Cuarto, no propósito, que este es también como que un poco más general, pero es el de ponerse las expectativas muy altas. No somos conscientes muchas veces cuando nos ponemos las expectativas altas. Ahora, por ejemplo, yo ahora en enero tengo los exámenes, digo, vale, yo voy a hacerlo lo mejor que pueda, tengo que esforzarme y tal, pero no me voy a poner la expectativa de que tengo que sacar las mejores notas, los sobresalientes, tal, sobre todo en la universidad, eso ya en la universidad pasa a ser, no se tiene, no es que no se tenga en cuenta, obviamente sí que se tiene en cuenta, lo que pasa es que no es lo mismo. En el tema de las notas, por ejemplo, de la rutina, de, yo qué sé, de estar bien con todo el mundo, de tema amistades, yo por ejemplo, considero que en el tema de las notas he sido siempre una persona súper exigente, la rutina también es algo que te pones las expectativas desde lunes a viernes, tengo que hacer esto y esto, los sábados y los domingos, tal cual, no sé qué, y en las amistades, lo único que tengo que decir con esto es que se me vino a la cabeza cuando estaba escribiendo pues lo que quería comentar en el vídeo, es que ojalá, bueno, que tengo que ser cada vez más consciente tanto yo como todo el mundo de que no le podemos caer bien a todo el mundo y de que no todo el mundo nos va a caer bien a nosotros. Esto segundo, somos más conscientes de ello o lo asumimos muchísimo mejor y muchísimo antes que lo primero. A mí me cuesta muchísimo eso de pensar que no le caigo bien a la gente, pero es que va a ser así, va a ser así, porque igual esas mismas personas que pueden estar pensando eso son las personas que a nosotros nos pueden caer mal, no sé si me estoy explicando. Personas a las que le dé exactamente igual, entonces vive y deja vivir. Y con el tema de la rutina es una cosa que yo por lo menos soy súper exigente y que me digo, pues eso, que de lunes a viernes tal horario para estudiar, para salir, no sé qué, chalala, demasiado agobiante y sobre todo que me canso muy rápido, o sea, yo por lo menos me... me he asustado porque está la puerta un poco abierta y me he asustado. Otra recomendación para no agobiarse con la rutina y sobre todo no cansarse de ella es cada... cada corto plazo, yo te obsesiona todo a corto plazo, cada poco tiempo cambiarla. El otro día estuve viendo un vídeo en YouTube de una chica de una rutina de esta para hacer ejercicios y tal, pero a tres semanas cambiaba sus ejercicios, su rutina de hacer deporte, cada... procuraba que, pues por ejemplo, de esas tres semanas todos los lunes hacía la misma cosa pero que no se repitiese, entonces no hacía todos los días lo mismo, que eso es una cosa que tendemos a hacer, ya sea por ejemplo salir a correr o ir a clases de, yo qué sé, de spinning, X. A mí eso personalmente me aburre muchísimo, hacer todos los días lo mismo, entonces, este plan, por ejemplo, de cada tres semanas cambiártelo, digo tres semanas, por ejemplo, porque fue lo que encontré y considero que a las dos semanas ya te has acostumbrado y como que no quieres todavía cambiar esa rutina y tres semanas yo creo que lo vería perfecto porque el mes ya a lo mejor se te puede hacer un poco más cansino y yo por lo menos ahora como lo veo tres semanas me parece un plazo bastante ni muy corto ni muy largo y yo lo quiero llevar a cabo. Esto para el tema del deporte y todo eso como para mi vida más personal es decir que no hacer exactamente todos los días lo mismo porque de verdad que eso agota, eso cansa. Y quería hacer una mención especial entre comillas y es que los días de bajón son necesarios o sea, yo hay días en los que digo necesito llorar o sea, necesito una peli o algo ponerme a llorar que alguien me haga llorar pero a ver, no que alguien me haga llorar tipo mal sino ponerme una peli o enseñarme un vídeo de estos que te hacen llorar porque es una manera de echarlo todo para afuera y además yo procuro ser cada vez más consciente de que son días malos no una vida mala o sea, me gusta mucho esa frase porque es muy cierta y hoy día en los que por lo que sea sobre todo por el tema de la regla a mí la regla emocionalmente me afecta muchísimo y de repente pues tengo un cabreo que lo flipas o de repente estoy llorando como una magdalena no ser tan exigentes con nosotros mismos de decir pues tengo que a lo mejor llorar menos pues tengo que ser menos sentimentalista yo soy súper sentimental yo lloro con todo y no voy a cambiar eso o sea, si yo voy al cine y en la película me está haciendo llorar voy a llorar voy a echarlo fuera porque es que si no luego al rato X cosa me va a hacer llorar y me voy a comer la cabeza de por qué estoy llorando y en verdad ha sido por culpa de la película básicamente no ser tan exigentes con nosotros mismos que nos ponemos unas expectativas muy altas a principio de año con cualquier cosa y al final pues eso emocionalmente nos afecta un montón es que tal cual no tengo que dar más explicaciones con esto el último no propósito que me ha crujido el hombro de año nuevo sería el adaptarse o sea más bien el no adaptarse el otro día leí una cita que me gustó un montón y que enseguida hizo clic con una cosa que a mí me ha pasado bueno este año en 2019 y es la frase de no te adaptes a lo que no te hace feliz y de repente se me encendió la bombilla porque yo primero lo que pensé fue en la carrera porque yo al principio del año pasado estaba estudiando la carrera de derecho y a finales de este año o sea de este año a finales de 2019 me matriculé para empezar la carrera de estudios inglesos o filología inglesa y madre mía es que lo que yo estaba intentando hacer con esa carrera era adaptarme a la carrera de derecho me refiero y no lo conseguía entonces que necesité pues necesité cambiarme o sea me cambié de carrera y wow fue un cambio que digo es que no cambiaría o sea no cambiaría una de las mejores cosas que he podido hacer en mucho tiempo o sea hay que hacer una reflexión de uno mismo yo creo que es un buen momento igual que digo de no empezar desde cero pero sí que hacer una reflexión de decir vamos a ver este último año cómo me han ido las cosas qué tal ha ido mi vida hay cosas que debería de quitar y otras que no pues eso hacer una pequeña reflexión de cómo habéis estado viviendo o cómo lo habéis estado pasando y si realmente hay cosas que deberíais de decir pues hasta luego maricarmen también con personas también hay personas a las que hay que darle una patadita y que se bañan cierto y verdad es que no me estoy refiriendo a que todos los tengan que dar masticaditos que todo vaya a ser fácil en la vida no para nada a eso no me estoy refiriendo simplemente que hay que saber decir más veces que no que no me parece esto quiero cambiar X yo pues soy una persona que me cuesta mucho decir que no en bastantes cosas de mi vida y por ejemplo con el tema de la carrera me pasó que no supe decir que no hasta no era tarde pero sí que a lo mejor podría haber hecho el cambio antes y me hubiese sentido mejor antes pero fue una cosa que estiré demasiado que intenté adaptarme es que esa era esa era la palabra intentaba adaptarme a algo que no 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 esto es todo lo que tenía que decir madre mía esto se me ha movido 50 veces el té se me ha enfriado como era de esperar y pues nada que esto es todo lo que tenía que comentaros que espero que os haya gustado que sirva de alguna manera para cualquiera que lo esté viendo porque no sé me apetecía grabar este vídeo sobre todo centrarme en los no propósitos o en las cosas que como que hacer un 50-50 de hablar de los no propósitos y convertirlos y hablar de los que sí podrían ser propósitos para año nuevo que espero que hayáis empezado súper bien el año que espero que os vaya súper bien este 2020 y pues nada que me voy a callar ya porque llevo aquí la vida hablando y yo tengo la garganta seca y me pica la nariz espero que os haya gustado el vídeo y que nos vemos muy prontito en un próximo vídeo y he dicho vídeo si ya no me pillas adiós chau chau chau